Campanitas, campanitas, suenen sin cesar, que al mundo entero emocionarán. Campanitas, campanitas, de solas no están, y van anunciando que llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad con Xavi Sheker! ¡Feliz Navidad con Juan Anka! ¡Feliz Navidad con Juan Anka! ¡Feliz Navidad con Sergio y Nostrosa! ¡Feliz Navidad con Sergio y Nostrosa! Campanitas, campanitas, suenen sin cesar, que al final anunciando que llega Navidad. Con muchos augurios de felicidad y prosperidad llega Carlos González. Campanitas, campanitas, toquen sin cesar, anunciando que llegó la Blanca Navidad. Campanitas, 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 suenen sin cesar, que al mundo entero emocionarán. Campanitas, campanitas, de solas no están, y van anunciando que llegó la Navidad. ¡Felicidades! Campanitas, campanitas, campanitas. Campanitas, campanitas. Campanitas, campanitas. Campanitas, campanitas. Campanitas, campanitas.